Odio saber Odio saber Odio saber Que estuve en patria y tu ya no estas mas Odio saber Que te di todo de mi y ahora te vas Odio saber Que no te volveria a ver Que tendre que olvidarte En los brazos de otra mujer Odio saber Que todo esto se acabo Quiero tener Eso es mujer Pero se que no Eso no puede ser Podria ser mia o mi otro yo A punto de enloquecer Pero se fue la vida No Queria tu ultimo suspiro Y si moria seria contigo Queria sentirte aqui conmigo Pero ya no estas Me dejaste en el olvido Dejame sentir Dejame sentir vivo Pensarte otra vez Y se que no sabes Odio saber Que ya no regresara Toda lo ayer Te recuerdo Te recuerdo Porque aun estas No olvido lo que fuimos Y lo que pase Te recuerdo Que debo de hacerlo Si todo se fue Odio saber Que tu sepas que te quiero Deje de creer En tu lobo se fue primero Y ahora verme No soy lo que quisiera No soy lo que quisiera Odio saber Deje de creer Que volvieras Y si todo esto Tenia que pasar Y si el tu y yo Tenia que acabar Dime como hacer Para olvidar Dime como dejo De verte en cualquier lugar En cualquier lugar Como dejo De verte en cualquier lugar Odio saber Que ya no estas Y si todo esto Tenia que pasar Y si el tu y yo Tenia que acabar Y si el tu y yo Dime como ser Para olvidar Dime como ser Para olvidar Música 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 Gracias.